Nuevamente por aquí amigos, he estado probando la nueva versión de seguridad global, la más reciente hasta el momento que de hecho he visto por ahí que viene una nueva que para mí va a ser la mejor ya que estuvo en la versión china pero bueno, eso ya se los mostraré después, entonces 8.9.2 es la versión más reciente global hasta ahora bueno, en la fecha que estoy subiendo este video, quizá ya salió una en los próximos días pero les voy a mostrar como me ha funcionado en batería y pues también comentarles que estos videos ya los voy a estar subiendo en el segundo canal las pruebas de batería para no saturar tanto este canal con pues tantas pruebas de batería con las apps de seguridad entonces si no estás suscrito en el segundo canal te lo dejo por aquí y en descripción para que lo hagas es completamente gratis ahí ya estaré subiendo todas las pruebas de ahora en adelante bueno, esta es la versión de seguridad global, de hecho salieron dos, la 8.9.3 china que ahora estaré probando y la global que ya la probé desde hace como 5 o 6 días y bueno, sí entonces esta vez sí, afortunadamente he tenido buenos resultados con la versión global pueden ver que ahí llevaba ya 3 horas de pantalla, todavía tenía el 63% y bueno, ahí está 58% ya llevaba 4 horas de pantalla, entonces está bastante bien la versión sí me dio buenos resultados por ahí, he escuchado que a algunos les va mal creo yo que depende ya del usuario porque a algunos les va bien, a algunos les va mal luego ya se me olvida hacer capturas, por ejemplo, ya no recuerdo ahí cuánto yo creo que había quedado con un 15%, con un 10% y bueno, llegué a las 6 horas con un poco de juego y nuevamente aquí otra captura que les comento, se me olvida hacer las capturas y lo pongo a cargar y ya después me acuerdo que no hice la captura, pero bueno, en general unas 7 horas con la versión global con la versión china sí he tenido mejores resultados, he tenido hasta 9 horas pero creo que esta versión global para los que usan el game turbo, para los que quieren el idioma en español pues está bastante bien, entonces bueno, pueden ver que vamos a la versión, bueno, aquí en batería y pueden ver que está en español, vean, esta es la duración que ha tenido, vean aquí todo lo que he hecho juegos, este es el uso que le doy pues día a día, ¿no? pueden ver ahí está 18 horas, aquí drenó un poquito, pero bueno, es igual por la temperatura y vean que en pantalla pues llevo apenas 5 horas, pero sí he estado jugando más tiempo pueden ver aquí, estuve jugando ahí casi 2 horas y eso obviamente quita más batería pero sí, en general una buena versión, comenten, ya saben ustedes, comenten cómo les fue para así ayudar a los demás ya no hago más largo este vídeo, las demás pruebas las haré en el segundo canal igual, pues sí, para ya no hacer tan repetitivo esto, ¿no? por aquí entonces, dejen su like, ahora sí, adiós